El gobernador del estado Alejandro Tello informó que la última semana de noviembre resultó ser el lapso en donde más contagios del nuevo coronavirus se registraron. En tan solo siete días, 1,685 personas adquirieron el virus. Por mucho, por mucho más arriba que el anterior de 196, tenemos un promedio de 241 casos diarios, contagios diarios. En estas últimas cuatro semanas se han contagiado 5,423 zacatecanos, con un promedio en las últimas cuatro semanas ya muy cercano a los 200, 194 diarios. Y los contagios, esos 5,423 representan el 32% del total de la pandemia. Estas cuatro semanas representan prácticamente un tercio de toda la pandemia. El gobernador de Zacatecas lamentó que también la última semana es donde más decesos se han registrado en toda la pandemia. 127 personas perdieron la vida a consecuencia del COVID-19. Efectivamente, defunciones, pues también tenemos el promedio más alto de defunciones la semana pasada, el número 127. El promedio diario es de 18. En las últimas cuatro semanas ha habido 418 defunciones, un 28% del total de lo que va en esta pandemia. Y si lo llevamos a las últimas cuatro semanas, ha habido un promedio de 15 decesos diarios. De ahí que yo insista, todas las medidas que se puedan tener mientras salven vidas se tendrán que llevar a cabo. Alejandro Tello detalló que Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo son los municipios que tienen el mayor número de casos del nuevo coronavirus en la entidad. ¿Cómo están los municipios que a lo largo de esta pandemia se han destacado por tener el mayor número de contagios? Zacatecas en las últimas dos semanas tuvo 428 contagios. Si le sumamos los 305 de Guadalupe, que por algunos meses era el municipio que más contagios tiene, hoy la capital es quien más contagios tiene. Pero al final de cuentas somos una zona conurbada. Si sumamos a Zacatecas y Guadalupe, tenemos 733 casos en estas últimas dos semanas en incremento de contagios. Fresnillo con 340, muy por debajo, pero es importante por su población Sombrerete y Jerez. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.